es un lema de la reforma del siglo XVI ¿Qué significa? que sólo Dios es digno de ser alabado sólo Dios es digno de ser adorado sólo Dios es digno de ser exaltado por todo ser humano y por toda la creación hay un dicho que las bestias dan gloria a Dios uno dice, ¿cómo si las bestias no alaban, no cantan? sí, pero las bestias hacen lo que Dios como las creó para los que las creen el perro es un animal ¿qué hace? vive de animal ladra como animal entonces da gloria a Dios porque Dios lo creó para eso un gato, un gato maúlla, ¿cierto? anda por los tejados ahí un gato feroz sobre todo en angosto pero da gloria a Dios ¿por qué? porque Dios lo creó para eso ¿sabe quién no da gloria a Dios? el ser humano Dios creó todo para su gloria ¿qué hace el ser humano? yo te conozco Dios pero toda la creación fue creada para un principio y un propósito y cumple ese propósito por lo tanto glorifica a Dios si los únicos que no glorifican a Dios son la paz humana Dios creó todo para su gloria todo lo visible y lo invisible lo conocido lo desconocido en el Salmo déjenme mirar el Salmo 19.1 la pura introducción dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su humano ¿qué significa eso? que toda la creación habla de Dios de su inteligencia de su creatividad de su hermosura toda la creación y Dios provee de todo al ser humano no solo para la vida vida material cuando el hombre becó ¿quién proveyó el Salvador? Dios ¿cierto? provee el Salvador para que los hombres sean salvos de la condena del pecado Dios provee la fe en su Hijo el único Salvador Dios provee la salvación por gracia porque es un regalo de Dios Dios ha tenido la misericordia de revelarse como es declarar sus propósitos de salvación y de juicio y dar entendimiento a los seres humanos de lo bueno y de lo malo y entregar sus mandamientos para obediencia y bendecirnos ¿o no? todos los mandamientos de Dios para el ser humano son para bien muchos no nos gustan pero Dios los hizo para bendecirnos ¿qué más? esta revelación que se llama se llama Biblia la revelación de los propósitos de salvación y de juicio y de amor al ser humano lo que quiere hacer con el ser humano Dios ¿dónde está? ¿cómo se llama el libro ese? ¿qué tenemos? la Biblia esa es la revelación de Dios para nosotros ¿cuál es el aporte del ser humano y la creación? el pecado la muerte la rebelión desobediencia ese es nuestro aporte y solo Dios que se ha revelado con la autoridad por medio de la Biblia y que por gracia nos ha dado un salvador y la fe necesaria para creer en Él merece toda exaltación de su gloria porque no hay otro ni dentro ni fuera de la creación que merezca ser exaltado y glorificado el cristianismo se trata de eso hermano de la gloria de Dios no se trata de la gloria humana ni el mérito humano todo ¿cómo comienza Génesis en la Biblia? Dios creó ¿cómo termina Apocalipsis? vengo vengo pronto ¿quién? Dios toda la Biblia es la gloria de Dios no es la gloria humana no es la gloria humana por medio de papas vírgenes, santos apostólogos profetas profetas que no le ayuntan nunca ni una ni personas muy devotas todo depende de Dios todo depende de Dios y Dios depende de sí mismo Dios no depende de la creación déjeme leerle para concluir esta instrucción de Romanos 1.21 cuando dice el Señor perdón el apóstol Pablo dice escribe 1.21 pues sabiendo los hombres pues sabiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ¿qué significa? que no entiende nada ni de tiniebla saliendo de Dios saliendo de Dios no le dio gloria a Dios por lo tanto estamos todos destituidos de la gloria de Dios después vamos a ver más en detalle incluso este culto este culto cada domingo cada miércoles cada vez que nos reunimos incluso para orar es para la gloria de Dios porque sabe que es Dios no es un envidioso y no es celoso si que es pero no es envidioso ¿por qué quiere su gloria? porque Él es el único digno de merecerla ¿y sabe por qué? porque ahí está nuestra bendición generalmente venimos al culto porque van mis amigos porque el niño quiere ir porque estoy mal venimos a buscar algo está bien pero en su mente tiene que estar voy a dar la gloria al Señor y de la actitud al Señor porque allí está nuestra bendición y eso lo vamos a ver más adelante entonces vamos a ver cuatro puntos el primero se llama la exclusividad de la gloria de Dios lo éxodo treinta y tres dieciocho le vamos a éxodo treinta y tres ahí hay un episodio muy interesante el pueblo de Israel en el desierto había adorado el mesero de oro y cuando desciende Moisés dándose cuenta de se había cometido una gran afrenta contra Jehová hace un juicio hace un juicio mucha gente muere destruye el ídolo en fin es una crisis una crisis importante y después de esto Moisés Moisés se dirige de Nueva Jehová a Dios y Dios le dice vuelve a escribir pero hay una crisis interior incluso en todo el pueblo y en Moisés entonces comienza un diálogo mira yo no me voy a mover si tú no vienes conmigo y Dios le dice sí voy a ir contigo asegúrame que tú vas a ir contigo eso es casi todo el capítulo de las inscripciones pero al final dice para asegurarse muestra la teoría ¿se fijan? ¿por qué? porque había una crisis y hubo un juicio y esto uno no lo deja así tal como habla hay un cambio hay una duda hay pregunta y Dios lo entiende y por eso le responde a su siervo y entra en este diálogo que es lo que quiere Moisés le leo del 18 dice 18 dice él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y ahí el Señor ¿qué le dice? versículo 19 y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún Jehová he aquí un lugar junto a mí tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una envidura de peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y después apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no verás mi rostro aquí hay lo que se llama un antropomorfismo Dios no tiene rostro no tiene mano no tiene espalda y que Dios es el Espíritu pero Dios es tan humilde y entiende que somos tontos que la única manera de explicarlo para que entendamos es de esta manera como que Él tuviera rostro como que Él tuviera mano como que Él tuviera espalda porque si no no entendemos nosotros nos creemos muy inteligentes pero Dios sabe que somos ahí no más por eso no lo explica así ¿y qué está sucediendo ahí? está sucediendo primero Moisés tiene un deseo de muchos creyentes ¿usted quiere ver la gloria del Espíritu? amén exactamente Moisés era un hombre que quería en esa circunstancia es difícil pero de su corazón emerge algo quiero ver tu gloria es tremendo la petición ¿cierto? nosotros tenemos una promesa de que vamos a estar viviendo en la gloria de Dios Padre junto a Jesucristo ya pero sigamos adelante la gloria de Dios ¿qué le dice? me quiero que note esto y le respondió en el versículo 19 yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro ¿qué significa todo mi bien? la gloria de Dios yo lo voy a decir que es es el supremo bien de Dios ¿hay algo malo en Dios? no ¿algo oscuro? no ¿algo torcido? no ¿algo negro? no todo Dios es bien o todo el bien está en Dios y eso se manifiesta ¿sabe cómo? luz admirable como dijo el escritor Santiago Dios es luz admirable ¿qué otra forma? esplendor majestad grandeza eso es la gloria de Dios la suma de todo bien reflejado en luz refulgente que la humanidad no puede soportar y ese bien esa luz refulgente esa gloria es tan poderosa que dice no podrá ver mi rostro un hombre y mi vida ¿qué significa eso rostro? ver en plenitud la gloria refulgente de Dios ¿por qué? porque muere porque la sola presencia de esta gloria santa de Dios mata pecadores así de grave es la cosa entonces le dice una vez lo dije la santidad de Dios reflejada en su gloria es como muchísimas bombas atónicas destruye por sola presencia de cualquier pecado que haya alrededor si usted dice Dios tócame si toca nos revienta por eso dejó su palabra es el reflejo de toda la santidad de Dios y esa santidad suprema y todopoderosa puede destruir en medio segundo por presencia todo mal que se encuentre alrededor Dios es glorioso por esencia y presencia por eso el apóstol Pablo escribe estamos destituidos de la gloria de Dios exacto en la presencia de Dios porque Dios es glorioso en esencia y presencia 19 vamos a terminar ya rápidamente esto dice haré pasar todo muy bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia etcétera etcétera cuál es la cualidad que está exhibiendo esta gloria cuando dice yo tendré misericordia del que tenga misericordia seré clemente con el que seré clemente ¿qué significa? significa que Dios es soberano para decidir a quien salva y a quien no salva y le está diciendo a Moisés a Israel y a la iglesia iglesia Moisés Israel yo dependo de mí ustedes dependen de mí Dios no depende de la iglesia Dios no depende de Israel Dios no depende de Moisés Dios no depende de la creación Moisés yo decido en quien salva yo decido en quien tendré clemencia porque esa es la esencia gloriosa de Dios es un acto glorioso de Dios es su soberanía eso lo está revelando a Moisés y a nosotros después del 20 no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá con la misma razón de que todo hombre es naturaleza pecaminosa y solo la presencia de la gloria de Dios lo destruiría y que le dice hay aquí un lugar te voy a esconder entonces cuando yo pase tapo el lugar para que tú no mueras y verás mis espaldas que va a haber un trocito de gloria un trocito de gloria no sabes nada más ¿para qué? para que tú como testigo de mi gloria lo digas y testimonies de mi gloria a Israel y porque está escrito aquí a nosotros entonces ¿y cómo Dios revela su gloria en este tiempo? ya se balaron bien bien vamos a segunda de Corintios 4-6 por favor si alguien puede estar ahí rápidamente segunda de Corintios 4-6 ¿qué dice? ya porque Dios que mandó en la tiniebla con un resplande resplande de si es el alun es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en las partes de su vida tenemos la gloria de Dios en la persona obra y palabra del Señor Jesús en el alma Jesús Dios se revela al hombre pecador a través de Jesús es Dios hecho hombre entonces ¿tenemos la gloria de Dios en medio de nosotros? claro Jesucristo por medio de su palabra Israel lo tuvo de presencia física pero no resazó esa es la gloria de Dios para nosotros hoy día para el mundo de hoy para la iglesia de hoy Mateo por ejemplo en Mateo 17 2 veamos un poco como se presentó la gloria de Cristo a los discípulos la transfiguración cuando dice y se transfiguró delante de ellos eran tres discípulos nomás y resplandeció su rostro como el sol que sus vestidos se hicieron blanco como la luz de noche la luz salió de donde del interior de él no era un reflejo de la luna eso habla de que de la gloria intrínseca del Señor Jesús el reflejo brillante resurgente y lo mostró solo a tres discípulos para qué para que en el futuro dieran testimonio de que él es Dios porque tiene la gloria brillante luminosa de Dios 2 una doctrina que roba la gloria de Dios ¿sabe que se puede robar la gloria de Dios? y vamos a ver hay una doctrina que roba la gloria de Dios hoy vamos a partir diciendo que hay dos tipos de religiones en el mundo hay dos solo dos tipos una la religión que nos dice que todo depende de Dios ¿cómo se llama esa religión? que todo depende de Dios cristianismo ¿cierto? cristianismo no lo sabían claro ¿quién envía al salvador? ¿quién nos pone la fe? Dios ¿quién nos lleva a salvación? Dios ¿quién nos santifica? Dios ¿quién nos glorifica? Dios todo depende de Dios y esa es la religión cristiana la otra religión es toda la demás es el hombre que debe hacer algo para salvarse ¿se ha fijado? no importa que sea cristiana pero son todas religiones centradas en qué en la actividad y en la obra del hombre y esta religión entre esas hay muchas todas las demás la cualquiera desde la de los chamanes los brujos hasta la afinada católica todas tienen una base el hombre debe hacer algo para salvarse entonces ganar la salvación y partiendo de la iglesia católica ¿cuál es el principio? que el hombre coopera para su salvación ¿por qué? porque según el catolicismo romano Adán lleva en la caída y la caída de la raza humana el ser humano no perdió toda la luz el entendimiento para para decidir por Dios entonces cuando el hombre quiere conocer a Dios esa es la luz que le quedó de la caída entonces está cooperando con la salvación de Cristo ¿es verdad eso? no cuando Efesios de 1 que dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados no era un delincuente espiritual entonces ¿qué cooperación? hay que reinventar toda la historia para poder tener esa doctrina entonces según el catolicismo romano el hombre coopera en su salvación con deseos de creer y con obras entonces se gana participa y coopera ¿es verdad? Efesios 2 8 9 ¿qué dice? ya sigan pues es don de Dios no por obras para que nadie se lo diga exactamente es decir Efesios 2 8 9 pero bueno ¿cuál es la idea? la idea es que la doctrina católica ya lo dijimos otra vez contradice la Biblia porque la Biblia no dice que el hombre coopera no la Biblia dice que el hombre debe someterse la Biblia dice que el hombre traído puesto en su voluntad el deseo de ser salvo pero eso es una obra que hace el Espíritu Santo por otro lado el Papa el que da las indulgencias porque se acuerdan que hablamos de las indulgencias son el perdón el Señor el Papa tanto te perdono tantos pecados y va a salir tal fecha de purgatorio y paga porque ese era y a la indulgencia de los pecadores que son las y las obras el depósito de las obras de Cristo de los apóstoles de la Virgen María y todos los santos que de ahí se toman las obras que sobran porque son abundantes y se le da el pecador y ese pecador es salvo y el que tiene la llave y todo eso es el Papa pero eso no puede ser cierto no puede ser cierto que por la obra de un santo se salvan otros miren lo que dice Deuteronomio 24-16 dice así los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por su pecado y si cada uno muere por su pecado cada uno es salvo por su fe exactamente no es que los hijos de los pastores sean salvos porque son hijos del pastor porque el pastor es un santo no nadie es condenado por el pecado de otros ni tampoco es salvo por las obras de otros las obras no salvan a nadie nadie será salvo por la fe de otros es un trato individual antes y ahora el catolicismo romano exige fidelidad al Papa como representante de Cristo en la Tierra y fidelidad a la Iglesia como poseedora de todos los dones de salvación lo cual es una doctrina satánica que roba completamente la gloria de Dios y hace de Cristo un sirviente del Papa y podemos deducir entonces si Dios no tiene toda la gloria que merece entonces tampoco la salvación es por gracia sino que necesita la buena voluntad y la disposición de Dios entonces tampoco la salvación es por fe sino que hay que hacer obras personales y los ritos de la Iglesia en este caso tampoco es solo Cristo sino más la autoridad del Papa del profeta o de alguna autoridad eclesiástica tampoco es la sola escritura sino los concilios eclesiales o las revelaciones de apóstoles y profetas y profetas autonombrados y si Dios no tiene toda la gloria entonces el Dios es un ídolo fabricado por hombres amadores de sí mismos que se autodivinizan ¿saben cuando el hombre se autodiviniza? cuando cree que tiene que cooperar para su salvación eso es autodiviniza autoelevarse a la altura de Dios Dios necesita mi cooperación para salvar y humanizamos a Dios ¿humanizamos a Dios cómo? creyendo que Dios necesita mi ayuda de una criatura inmunda depravada para salvarme espiritualmente por eso la doctrina católica le roba le roba la gloria al Dios de Jesucristo por eso es una doctrina satánica puede hablar de Dios la Virgen si está en la vida pero es satánico porque le roba la gloria miren lo que dice Isaías 42 8 Isaías 42 8 ¿tú tienes más allá por favor? Dios escribiendo el profeta Isaías contra los ídolos de Israel la idolatría dice Dios Jehová ese es mi nombre esa es mi persona yo no voy a dar mi gloria a nadie a ningún ídolo si alguien dice esto representa Jesús no no doy mi gloria a nadie ¿por qué Cristo entonces pide pide exige adoración porque Él es Dios y nos está contradiciendo el pasar y muchas veces a los israelitas les digo yo soy que significa yo soy el eterno entonces el catolicismo romano es otro evangelio como dice Pablo dice otro evangelio es anadema hermanos es anadema 3 los cristianos también roban gloria de Dios ahí vamos a leer que terrible y saben que a veces no nos damos ni venta que nosotros le damos gloria a Dios pero hay dos dos formas de hacerlo atribuirse un mérito en la obra de Dios por ejemplo en la dedicación no es que el Señor me decía amigos que yo el caperuzo va a predicar porque yo antes hacía discursos políticos ahora discursos evangelísticos dios no tiene nada más que hacer conmigo que eso otro evangelización no dios hablo de la gente y dos creen por eso yo creo que dios me tiene bien o servicio a algún hermano no dios me viene el corazón yo soy así y que está aprovechando o no no lo dicen pero no lo piensan o no servicio del culto servicio del culto y pasan chau así como de baby chau que creen que tienen un mérito por eso están ahí que más cualquier actividad mire nuestra vida cristiana y el hecho de ser es pura misericordia absolutamente misericordia y si tenemos algún don es por la gracia de Dios para honrarlo a él y servirle a la iglesia a veces creemos que dios nos usó porque está muy bien dios nos está usando estoy pero a la vida no si dios es misericordioso y otras veces porque tenemos uno nos ha tenido un pequeño mérito personal por la obediencia déjeme leer en lucas 17 7 al 10 si alguien puede estar ahí que es muy interesante este pasaje lucas 17 miren lucas 17 13 8 17 del 7 al 10 dice el señor jesús a los discípulos dice quien de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo luego dice pasa siéntate a la mesa no le dice más bien prepárame la cena sígueme y sígueme para que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú así también vosotros tome nota cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir siervos inútiles siervos inútiles pues lo que debíamos hacer hicimos miren ya estoy no merecemos ningún premio al avance especial por hacer lo mínimo para Dios y a veces hacemos menos de lo mínimo menos de lo mínimo y buscamos y reclamamos bendiciones las promesas como si tuviéramos derecho sobre ellas Dios manda obedecer y bendecirá o no bendecirá según su soberana voluntad y actuará sus promesas cuando él quiera y como él quiera pero usted y yo siervos inútiles somos en el que inútiles porque ni lo mínimo estamos haciendo que significa eso que no le estamos dando gloria a Dios y ese es el segundo punto la segunda forma de no dar gloria a Dios y eso de ser a Dios sabiendo lo que tenemos que hacer eso es ponerse a la altura de Dios y desafiar y decir no yo estoy primero no no puedo no quiero no debo porque es mi decisión ya estoy afrentando a Dios no lo estoy glorificando después queremos bendición no confesar pecado deshonra a Dios es la auto exaltación y revelación de rebeldía otra forma de deshonrar a Dios y tomarse la propia roda la gloria a Dios es dar lo que nos honra Malaquías 1 6-8 amén ya el hijo el hijo honra al padre y el ciego a su señor si pues soy yo padre a donde está mi honra y si soy señor a donde está mi temor dice dijiste ¿en qué te hemos deshonrado? en que penséis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo asimismo cuando ofrecéis el poco el enfermo no es malo presentalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos eso es darle una de sobra acaso no hacemos eso muchas veces obedecer cuando tengo ganas servir al señor cuando tengo tiempo perdonar cuando a mí me parece Dios estamos diciendo Dios tú no mereces lo mejor yo merezco mi familia o el ídolo que sea merece lo mejor eso es creerse más importante que Dios eso es robarle gloria a Dios podemos tener muchas excusas muchas excusas y que nos parecen humanamente aceptables pero ante Dios son inaceptables no nos justificamos con que Dios es amor Dios es amor pero no es alcahuete del pecado venga lo presente y Dios exige que sean glorificados ¿por qué? porque quieren el decírculo primero de Samuel 15 22-23 primero de Samuel 15 22-23 dice Samuel dijo recordemos que el rey Saúl desobedeció una orden de Dios por medio del profeta Samuel al rey Saúl el cual era extremina Amalek porque Amalek quiso destruir a Israel en el desierto y cuál había sido la promesa de yo voy a destruir y llegó el momento y Dios manda a Samuel y dice destruye animales personas destruye la ciudad en el juicio de Dios ¿por qué? porque atacaron a su pueblo y Dios se sintió ofendido entonces dice Samuel perdón Saúl no hizo eso no hizo cuando las vaquitas persepificio las joyas las cosas mejores las trajo de botín entonces Samuel le dice mira Dios te ha quitado el trono va a nombrar otro porque tú has desobedecido y Samuel le dice si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros ¿por qué? como pecado de adivinación era la rebelión y como ídolo de e idolatría la obdignación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey ¿qué le dice? podríamos hacer una traducción acá la disobediencia deshonra a Dios le roba la gloria que solo pertenece a él y Dios desecha al desobediente y obedecer es mejor que los ritos mejor que hacer tantas cosas a la iglesia pero desobedecemos las cosas que tenemos que hacer ¿cuáles son? perdonar con el mal llenarse del Espíritu Santo cubriñar la palabra orar confesar pecado puede ser mucho mejor y poner atención a su palabra es mejor que dar grande alabanza porque a veces nosotros Señor te alabamos y caemos al sol y otros salen llorando pero y la palabra no qué palabra fue lindo qué palabra ¿cómo vive de ahí del lunes para adelante ya vive con el mundo hace el domingo en la noche para decir eso hermano obediencia y conocimiento de la voluntad de Dios y obedecer esa voluntad de ahí parte todo cuatro último punto todo es para la gloria de Dios y aquí vamos a galopar muchísimos versículos porque más que explicarles cómo es todo para la gloria de Dios cita los versículos que dicen que cada cosa es para la gloria de Dios ¿no? sus juicios son para su gloria Apocalipsis 19 a 1 o 2 los bíblicos aquí Apocalipsis otro que está en Isaías 43 por favor Isaías 43 Apocalipsis 19 a 1 o 2 Isaías 43 ¿cuál tiene usted? Apocalipsis ya ya 1 o 2 después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de él el juicio es para la gloria de Dios ¿no? amén Isaías 43 la salvación es para su gloria Isaías 43 5 7 la salvación es para su gloria alguien que esté en el espacio 1 Isaías 43 sí amén ¿de cuál? 5 al 7 amén no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré de real norte de acá y al sur no detengas no detengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los colmé y los quise amén ¿no? amén él nos está hablando de Israel pero también puede incluirse nosotros ¿no? él nos llamó ¿para qué? para su gloria Efesios 1 4 al 6 ¿elguien lo tiene? según nos discogió en el antes de la fundación del mundo para que hicimos santos y sin manchas de mentiría en el amor ayuntarnos predestimando para hacer adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo se encuentra el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de sus gracias con la cual nos hizo aceptos en el amado para alabanza para alabanza de su gracia para alabanza de su gloria que es por gracia para nosotros Cristo es la revelación de la gloria salvadora de Dios Padre a los hombres y mujeres pecadores Hebreos 1 3 Hebreos 1 3 alguien que pueda estar en Colosenses 3 por favor perdón Hebreos 1 3 y otro que pueda estar después en Colosenses 3 Hebreos 1 3 el cual siendo el restandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Cristo es la revelación de la gloria de Dios por la cual nosotros somos salvos Colosenses 3 23-24 ¿Qué significa eso? hacer todo para el Señor todo con el propósito de glorificar al Señor cuando usted va a trabajar cuando usted va a cocinar cuando está haciendo aseo cuando va al supermercado háganlo esto lo voy a hacer para el Señor cuando tienen que hablar con ese jefe insoportable Señor para usted ¿Por qué? porque eso glorifica al Señor y se cumple el propósito de la creación que somos creados para dar gloria a Dios y se cumple en Cristo viva dando gloria al Señor ¿Cuál es otro? tenemos la promesa de vida eterna en la gloria de Dios Padre Juan 17-24 Juan 17-24 Juan 17-24 Juan 17-24 conmigo, para que veas mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo cuando estemos con Cristo vamos a poder ver su gloria, no nos va a destruir, ¿por qué? porque tenemos un cuerpo glorioso, gracias a que a la fe en Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, y la promesa que tenemos en Cristo, que podremos ver, experimentar y vivir la gloria eterna de nuestro Señor ¿Amén? Segunda de Timoteo 4 6 al 8 Amar la gloria de Dios nos fortalece contra el pecado y la muerte Segunda Timoteo 4, 6 y 8 Amén Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y al tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venido Amén mire la fe de Pablo y ahí al otro lado me espera la corona de gloria justicia voy a ver a mi Señor hay otro pasaje en que dice yo sé a quien le he creído y él tiene guardado mi depósito quiere decir mi recompensa a los de Corintio les dijo prefiero estar en Cristo y fuera del cuerpo pero por amor a usted me quedo en el cuerpo y consente de Cristo hasta cuando hasta cuando muero ¿por qué? porque cuando la muerte entendemos que la muerte es liberación hermano ¿sabe por qué la muerte es liberación? porque usted ya no batalla más con este cuerpo de muerte Amén el cuerpo se va al polvo por decirlo dijo el Señor pero el alma va a la presencia de Cristo y ya no tengo más pelea ya no tengo que estar orando para no pecar ya no tengo que no pasar por aquí en el lugar para no pecar para no caer angustiar porque estoy a punto de caer se acaba la batalla y el Señor le dice ven descansa en espera de qué de un modo tan glorioso por eso la muerte de sus hijos de Jehová es la gloria de Dios porque la derrota el pecado por eso un cristiano cuando ve la gloria de Dios y piensa en la gloria de Dios y vive para la gloria no tiene miedo a la muerte Amén y se fortalece contra el pecado pero cuál es nuestro problema que muchas veces vivimos para este mundo para esta tierra para estos deseos y se nos nubla la vista de lo que hay al otro lado que lo que hay al otro lado para nosotros por Cristo es infinitamente superior y mejor que lo que estamos viviendo acá aunque sea la mejor condición espiritual o material Dios hace todo para su gloria Romano 11 33 al 36 que dice Romano 11 23 al 26 que dice Romano 11 23 al 26 o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inexcutables sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue consejero? ¿o quién fue su consejero? ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén amén Dios es insultable y inexcutable lo que conocemos de Dios nosotros es una pequeña parte y por el amor de Cristo nosotros vamos a empezar a conocer la eternidad de nuestro Dios y tenemos toda la eternidad y nunca vamos a terminar de conocerlo que es eterno no tenemos esa dimensión todavía podemos sí entenderla pero vivirla todavía yo no hay no hay imaginación que que pueda caber eso pero así va a ser y cuando dice que ¿quién le ayudó a él? ¿quién fue su consejero? ¿quién fue su ayudante? ¿el Papa? ¿algún Papa? ¿algún Profeta? ¿no? eso está marcando ¿qué cosa? la soberanía que Dios decide por si mismo para él para su creación para lo que sea y todo lo hizo por él para él y en él todo es de él nosotros somos de Cristo la creación aunque no crea es de él por eso va a ser juicio porque es de él todo es para él todo es de él y tenemos que nosotros tener esa convicción hermano porque si pensamos que nuestra vida es nuestra nosotros no vamos a entender ni experimentar en este momento en esta vida la gloria de Dios cuando creemos que todo es de él para él y ahí comenzamos a experimentar su gloria y a conocerla y ser bendecidos porque la gloria de Dios me fortalece la gloria de Dios me hace hasta valiente porque finalmente somos muy cobardes ¿por qué? porque le tenemos miedo a los hombres pero no a Dios pero cuando conocemos la gloria de Dios le tememos a Dios y no le tememos al hombre entonces vivir la vida cristiana priorizando agradar a Dios para que él se glorifique cosecharemos bendiciones el Espíritu Santo se fortalecerá en nosotros y dependeremos de su palabra y creceremos espiritualmente en el conocimiento de Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo único salvador querer vivir la gloria de Dios es conocer a Cristo no es conocer a Cristo priorizando nuestra vida nuestros sentimientos por Cristo y todo tiene sentido yo tengo esta sensación la medida que yo he ido conociendo más Biblia conociendo al Señor y siendo aborreado del Señor también como que todas las cosas que pueda yo entender del mundo y de las personas adquieren sentido yo no no tengo otra palabra como decir como que todo encaja todo cuadra aún las contradicciones que se puedan vivir o experimentar o observar cuadra es una experiencia muy personal yo no sé si a ustedes le han dado a ver voy a conversar esto con pocas personas y algunas me han dicho sí con Cristo todo cuadra todo todo tiene sentido el mundo las cosas esta sociedad mi vida la vida de los demás y es una una ¿cuánto se llama? es una un sentido de no solo de un maya de conocimiento sino de gloria de Dios en uno no reconocer la gloria de Dios en Cristo hoy no creer en Cristo las personas que no la conozcan y no quieran conocer la gloria de Dios por medio de Cristo experimentarán la gloria de Dios por juicio pero nadie nadie va a dejar de experimentar la gloria de Dios sea por juicio que por salvación y eso habla de un absoluto Dios es absoluto no es relativo ni temporal porque reconocemos la gloria de Dios en Cristo veremos y experimentaremos la glorificación de nuestro cuerpo alma y espíritu para servir a nuestro Señor eternamente ante su gloria y ante su gloriosa presencia amén moremos Padre bueno eterno y misericordioso Señor